Cuando tú necesitas de mí siempre, yo aparezco a darte lo que a tu cuerpo le hace falta. Cuando tú necesitas de mí siempre, yo aparezco a darte lo que a tu cuerpo le hace falta. Tú sabes que yo tengo lo que no te da y te entretengo. A cualquier hora yo te atiendo, por eso es que sigo siendo. Tú sabes que yo tengo lo que no te da y te entretengo. A cualquier hora yo te atiendo, por eso es que sigo siendo un supermercado. Adiéndome, yo soy de otro planeta, con superpoderes y tremenda popeta, que hace que en tu cama te revuelques completa. Solo grita mi nombre, llego hasta tu puerta, llego yo y comienza con rapón y cuatro la corte en dos. La tengo jukeada desde que lo probó, la tengo llamando, mamando a diario, todas mis fotos dejo un comentario, diciéndome booby tanga, tú eres el mejor. Tú sabes que yo tengo lo que no te da y te entretengo. A cualquier hora yo te atiendo, por eso es que sigo siendo un supermercado. Sigo siendo el que tú llamas cuando tu cuerpo de acá necesitas, no importa la hora, no necesitas cita. Llego y de solo verme tu cuerpo se cita y la ropa te quita. Miro a la cama y yo empiezo la acción, como la pornoja en televisión, cada cinco segundos una posición. Sientes en un parque de diversión, manos en el aire gritando mi nombre, diciendo que yo soy tu superhombre. Pa' después decirme, saca lo que siento precioso. Cuando tú necesitas de mí siempre yo, aparezco a darte lo que a tú, cuerpo le hace falta. Cuando tú necesitas de mí siempre yo, aparezco a darte lo que a tú, cuerpo le hace falta. Tú sabes que yo tengo lo que no te da y te entretengo. A cualquier hora yo te atiendo, por eso es que sigo siendo un superman. Tú sabes que yo sigo siendo un superman. Tú superman. Tú superman. Tú superpopeta. Me ven calidad. Pa' tu superservicio. Uy. Tanga TV. Llamar un 800. Soprano. Soprano. El recinto music. Tú superman. High music. Eggie. Sandery. Moca. Alta calidad. Llamar cuando tú quieras. Aquí estoy pa' servirte con azul popeta. Tengo. MeACK. Dexter un tremenda. rédufas. Despér мальda bofeta. Desde un tremendas. Dexter un tremenda. Popeta. Te chorea tú. Me hockey. What do they hacer falta. Me Wine. Que you know. Not too bad. Baw�.